Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo proyecto que tiene una pinta espectacular y os voy a explicar brevemente en qué consiste el mismo. La aventura de Smart World Global Token integra blockchain en complejos de transporte e infraestructuras y esto abre un reino de posibilidades. Esta integración busca conectar diversos elementos como soluciones de transporte, logística, infraestructura, residencial e industrial, comunicaciones, energía y gestión de documentos. El enfoque facilita transacciones transparentes, verificables y seguras e interacciones dentro de estos sectores. La visión de SWG es optimizar y asegurar los procesos haciendo servicios más eficientes y confiables mediante el uso innovador de la tecnología blockchain. Además de este ambicioso esfuerzo, el equipo está desarrollando simultáneamente el primer mercado gamificado sin comisiones. Este mercado pionero no es solamente una plataforma, es un ecosistema innovador donde los autónomos pueden perfeccionar sus habilidades y ganar tokens a través de atractivos juegos para ganar dinero. Es un enfoque innovador que pone la visión de SWG de integrar las últimas tecnologías blockchain para crear experiencias impulsadas por el valor para las personas. La empresa ofrece soluciones ecológicas y únicas para la vida. La tecnología blockchain revolucionarían complejos de transporte y logística. Las innovaciones de SWG Global Blockchain se van a aprobar en dos países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos. La integración blockchain en transporte se aprueba en los revolucionarios vehículos de cadena de UST Inc. Con el tiempo, esta tecnología se va a integrar en otros proyectos de transporte. Aquí nos dicen que este transporte UST Inc. se ha convertido en el foco de la CNN. Aquí nos dicen los participantes de la Expo de Dubai y Smart Cities en India. Y aquí nos dicen que SWT interactúa con cada carril, soporte, estación, terminal, vehículo ferroviario, eléctrico, elemento de infraestructura y dispositivo móvil del usuario. Y además nos explican un poquillo más en qué consiste el proyecto. Ofrecen soluciones reales para el trabajo. SWGT, mercado laboral descentralizado con cero comisiones. Sin comisiones para autónomos, pagos instantáneos en la moneda y ninguna autoridad central. Esto significa un 0% de honorarios o comisiones para cualquiera de las partes y sin autoridad central. Esto permite a los usuarios conservar todas sus ganancias y no regalarlas a las plataformas. Y aquí nos dicen un poco más lo mismo que antes. Prácticas de honorarios, resolución injusta de conflictos y discrimación basada en etnia y nacionalidad. Con lo cual, no debería haber ningún tipo de problema en este marketplace. En este caso nos dicen que por qué se eliminan las comisiones para los autónomos y clientes en la plataforma. Eso es para aumentar el precio del token SWGT y crear condiciones de trabajo favorables y revolucionarias para todo el mundo. Con lo cual, esto me hace pensar, decir, oye, vamos a ver realmente si este token SWGT tiene un potencial bueno o al final simplemente se va a quedar en un proyecto como tal. Y para ello es importante siempre mirar los tokenomics de este proyecto y así al menos podemos saber algo más de el mismo. Y para ello nos vamos al white paper de este proyecto donde nos aparece toda la información que necesitamos, todo el contenido que alguien pueda necesitar en cualquier momento por si quiere saber algo más de información del mismo. Y justo en el apartado de tokenomics tenemos pues el uso del token, nos dice el mecanismo deflacionario que tiene y a la vez tenemos esa distribución de los tokens. Con lo cual nos tendríamos que ir a la página 29 para poder tener más información acerca del mismo y aquí nos dicen un poco en qué consisten esos tokens, una parte, la otra parte, un poco el sistema de quema para que esta moneda pueda ser deflacionaria y aquí nos dirían pues un poco la utilización de este token. Tendríamos una DAO, la distribución de los fondos, pagos para los servicios de consultoría y luego además tenemos un marketplace y aquí tenemos esa distribución que a mí me interesa en estos momentos y si la vemos justo podéis ver que los tokenomics se dividen de la siguiente forma. Tenemos por un lado un 5% que se queda la tesorería, un 2% en el SID, un 11% en la preventa privada, un 15% en la pública, el equipo se queda un 5%, los advisors un 5%, el ecosistema un 25% para un marketing, hay un 12% y luego tenemos un 10% que se utiliza como liquidez y aquí nos dicen un poco cómo funcionan estas distribuciones, nos las explican un poco mejor. En este caso nos dirían esa venta privada, tokens para inversores en las ventas iniciales, privadas y públicas. Nos dicen que por ejemplo hay un cliff de dos meses y luego el resto por ciento nos darían un 20% en tres meses y un 30% en 9, un 10, en 12, 15, 18, 21 y 24. Y así iría con cada uno de estos sectores, ¿no? Pues lo que se queda el equipo, lo que se queda en los advisors, por ejemplo podemos ver que el equipo en este caso tienen un cliff de 10 meses y luego tienen un 20% cada 4 meses desde el mes número 11. Con lo cual, pues oye, más o menos podemos entender que es un proyecto que no nace para que el primer día de repente se pegue una dumpeada, sino que es algo que al final lo que quieren es que se mantenga sostenible durante el tiempo. Además en el white paper también tenemos disponible el roadmap de la empresa donde podéis ver que justo ha nacido en este año 2023 y sobre todo se van a centrar en 2024 y 2025 que es cuando más van a sacar ciertas cosillas. Con lo cual, realmente estaríamos entrando dentro de este proyecto nada más ha nacido como tal. Es simplemente una idea en estos momentos y ahora es cuando comienza todo y 2024 seguramente sea el año que lo vaya a petar. Así que la verdad que para mí es un proyecto que en estos momentos tiene una pinta bastante interesante y sobre todo cuando accedemos a monedas de este estilo en preventa, pues la verdad que siempre tienen un potencial mucho mayor. Para poder entrar dentro de la aplicación lo único que tenéis que hacer es entrar con vuestro correo electrónico, contraseña, un poco lo de siempre. Y aquí es donde nosotros vamos a poder comprar esa moneda de SWGT. Aquí es donde nos dicen que la podemos comprar. Simplemente nos iríamos si alguien quiere leer por la razón que sea, que es totalmente comprensible, el acuerdo que tienes, obviamente pues tienes aquí un acuerdo al comprar el token y toda la información, le dices que sí, que te la sabes, rellenas en este caso el formulario y aquí podrías comprar una cantidad entre 30 y no sé si pone un millón o mil. Ahora mismo estoy un poco ciego para que nos hagamos una pequeña idea. Y aquí nos dirían pues un poco los métodos de pago, que tendríamos un pago en Bitcoin, uno en Ethereum y otro en USDT por la red de Ethereum. Imaginémonos que queremos comprar solamente 30 dólares, que en este caso sería el mínimo que podríamos comprar y elegiríamos en este caso un máximo, que es simplemente estaba haciendo una prueba para ver si me dejaba tal, pero no parece que haya límite. Imaginémonos que yo quiero comprar 3.000 dólares de esta moneda, lo único que tendría que hacer es muy simple, copiar esta dirección que yo tengo aquí, que esta es la mía, esta es mi dirección de Ethereum, que es la que tengo de Metamask, que es la que he puesto una vez he creado mi cuenta en esta plataforma. Aquí le daríamos simplemente a comprar, aquí tendríamos que enviar el pago a esta dirección que nos acaba de salir aquí, le daríamos a copiar, copiaríamos obviamente siempre lo necesario añadiendo las comisiones que sean necesarias, le daríamos a paid y una vez hayamos hecho todos estos pasos ya tendríamos el dinero disponible aquí en nuestra cuenta donde podríais comprobar que ya aparecería en esta zona, en este pequeño rectángulo de aquí. Y algo muy interesante es que también hay un airdrop que tenemos disponible por parte del equipo, donde van a dar 15.000 UST en monedas de SWGT y más premios a 300 ganadores. Lo único que tienes que hacer es llevarte unas llaves y completar unas tareas para poder ganar, que serían esto que tenéis aquí disponible, hay unas cuantas tareas, son bastante sencillas, mirar un vídeo, darle un retweet, entrar dentro de la página de Telegram, un poco lo de siempre. Aquí nos dirían básicamente esas reglas que tenemos disponibles y aquí los premios que van a ir dando en estos momentos. Así que chicos, sin más dilación, os dejo con el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos a la próxima.